Cero grados en el Cerro Chirripó durante el fin de semana y el Cerro de la Muerte estuvo a punto de llegar a cero durante la madrugada de este lunes. Las bajas temperaturas siguen acompañando a dos de las montañas más altas del país. Este comportamiento continuaría durante todo este mes y parte de febrero según el Instituto Meteorológico Nacional. La madrugada de este lunes 16, si la temperatura mínima en el Cerro Buenavista o el Cerro de la Muerte alcanzó 1.5 grados Celsius, pues si son condiciones que suelen presentarse durante el mes de enero y que incluso también hacia el mes de febrero podríamos estarlas experimentando. Pueden repetirse, verdad, esas temperaturas mínimas experimentadas en este lunes hacia los próximos días, incluso pues el mes de enero y febrero sí son bastante usual que se registren temperaturas mínimas muy bajas. Aunque las temperaturas siguen bastante bajas, lo que sí hubo fue una disminución en la velocidad de los vientos, comparada con las que se presentaron durante la semana anterior. En cuanto a los vientos, sí han disminuido considerablemente. De las que tuvimos la semana anterior, eran ráfagas cercanas, incluso superiores a los 100 kilómetros por hora y el día de hoy pues son cercanas a los 50 kilómetros por hora. Y es que la condición es normal, fuertes temperaturas durante el día y un descenso prominente durante las noches. Cambios en las temperaturas, tanto como las mínimas, bastante frescas y durante el día muy elevadas, pues sí es algo muy usual de la época en que estamos. En enero, debido a la poca nubosidad que se presenta a lo largo del día, durante el día pues permite que las temperaturas sean bastante elevadas, principalmente en las partes bajas y zonas costeras. Y durante las noches pues toda esta radiación que se experimentó durante el día se disperte debido a esta poca cobertura nubosa que prevalece en las noches. Entonces sí, las temperaturas tienden a disminuir, incluso pues en las partes bajas como también en las montañas. Durante esta semana la condición aquí en el Valle del General será normal de la época en la que nos encontramos. Dominarán condiciones características de estas enyuntas secas en este caso y pues se espera poca cobertura nubosa durante la mañana, si por la tarde cielos parcialmente nublados, esta cobertura nubosa estará especialmente en las puertas montañosas. La posibilidad de lluvias es sumamente baja, puede presentarse en forma de lluvia muy débil o llovina, pero en las montañas. Sí, las temperaturas serán bastante elevadas en las costas, alcanzando los 33 y 34 grados Celsius y por la noche pues sí se esperan temperaturas mucho más frescas. Los oleajes en la zona costera tienen comportamiento normal, por lo que no significa ningún peligro para las personas que tienen que lanzarse a la mar. ¡Gracias!